Con todo mi cariño, comparto una transcripción de una de las conferencias del gran maestro Thich Nhat Hanh. Tal vez te guste practicar la meditación caminando. Mientras inhalas, das un paso o dos pasos y te vuelves consciente de los pasos que das. Estás tocando la vida en el momento presente, con tus pies. Un solo paso puede traerte a casa en el aquí y en el ahora. Y ser libre en el presente, en el aquí y en el ahora. Hay muchas maneras de practicar que pueden ayudar a traer nuestra mente a casa con el cuerpo. Para establecernos de esta manera, en el aquí y en el ahora. Cuando inhalamos conscientemente y miramos una flor, tenemos la oportunidad de hacer contacto con esa flor de manera profunda. Somos conscientes de que la flor está ahí. El estar consciente es el tipo de energía que nos permite saber qué hay ahí. Saber qué está sucediendo en el aquí y en el ahora. Cuando practicamos la respiración consciente, el objeto de nuestra atención correcta es la inhalación. La inhalación es algo que está sucediendo en el aquí y en el ahora. Nuestra inhalación puede incluso gustarnos. Podemos disfrutar de ella cuando inhalamos usando la energía de la atención plena generada por nuestras propias inhalaciones. Podemos reconocer las flores. Las flores como seres vivos que existen. Si nuestra atención plena es lo suficientemente fuerte, lo suficientemente poderosa y estamos concentrados en la flor, logramos entrar dentro de la flor. Es una maravilla y puede que veamos que esa flor pertenece al reino divino. Al hacer contacto con la flor, hacemos contacto con la divinidad porque lo divino siempre está ahí en su reino. Podemos entrar en contacto con el mismo paraíso aquí y ahora. No hay que ir a buscarlo al futuro o a otro lugar. No necesitamos morir. No necesitamos morir para ir al reino de lo divino. En realidad, tienes que estar muy vivo para hacer eso. Y estar vivo, estar plenamente presente en el aquí y en el ahora, solo requiere inhalar conscientemente. Y lleva tan solo dos o tres segundos. Así, la divinidad está disponible para todos nosotros. Porque tenemos el poder, la capacidad de ser conscientes. Dentro de nosotros está el reino de la divinidad disponible aquí y ahora. Y para que nosotros también estemos disponibles para el paraíso. Muy rápidamente. Simplemente tenemos que inhalar conscientemente. Caminar dando pasos conscientes. Y entonces, cuando practicamos eso, inhalando, soy consciente de mi cuerpo. Este es el tercer ejercicio recomendado por Buda en el Sutra de la respiración consciente. Inhalando, soy consciente de mi cuerpo. Esa frase nos lleva a poner atención plena en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo. Sabemos que nuestro cuerpo está ahí. Y mientras inhalamos de esa manera, tenemos la mente en casa, con el cuerpo. Y estamos vivos, presentes. Y puede que descubras que tu cuerpo también pertenece a la divinidad. Tu cuerpo es como una flor. Es una maravilla. Podemos tocar el reino de la divinidad también con nuestros cuerpos. No tenemos que ir lejos. Algún futuro o en otro tiempo para hacer contacto con el paraíso. La atención plena consciente nos permite estar vivos. Caminar desde el parking a la oficina es una oportunidad para practicar el mindfulness o atención plena. La práctica del caminar consciente nos permite tocar las maravillas de la vida. Y eso es algo que podemos hacer en cualquier momento. Hace años hicimos un retiro para miembros del Congreso de Washington. Tenían una vida estresante y necesitaban la práctica de la atención plena para poder liberar la tensión. Para poder liberar la tensión, el estrés de sus vidas. Para relajarse, para entrar en contacto con la vida. Muchos años después del retiro, continuaron practicando el caminar consciente. Una vez un marinero escribió diciendo que siempre desde su oficina, desde donde ellos trabajaban y amarraban el bote, practicaban el caminar consciente, deteniendo todo pensamiento. Solo caminar. Dicen que sobreviven esa dura vida solo con el caminar consciente, desde el parking hasta sus oficinas. Quizás quieras probar, detienes todo pensamiento. Simplemente has de caminar de tal manera que cada paso pueda traerte libertad, pueda traerte solidez, libertad y sanación. Muchos de nosotros hicimos el caminar consciente para sanarnos. Cuando inhalas conscientemente y enfocas tu atención en tu respiración. Cuando das un paso conscientemente, enfocas tu atención sobre tu paso. Liberas el pasado, liberas el futuro. Liberas todos tus proyectos. Porque tu mente solo tiene un objetivo. Que es tu inhalación o tu paso. Una inhalación o un paso puede liberarte de todas las preocupaciones, de la incertidumbre acerca del futuro. Libre del resentimiento, de la pena que concierne al pasado. El pasado puede que sea una prisión. Puede que lo sea el futuro. Si estás sujeto al remordimiento, pena, miedo, incertidumbre. Pero cuando enfocas tu atención sobre tu inhalación, liberas todo. Una respiración. Una respiración. Una inhalación. Te libera completamente. Un paso realizado de manera consciente. Te libera. Y cuando eres libre, tu cuerpo recupera su energía para sanarse a sí mismo. Tu mente recupera la energía necesaria para sanarse a sí misma. Un abrazo enorme. De corazón a corazón. Que da un desfazgo. aremos mira. Sí mismo.